5, 4, 3, 2, 1, feliz aniversario Alicia Levanten las manos arriba, levanten los brazos arriba Una bulla en la mujer Pero con la manito bien arriba Ingeniero pirotécnico La Bombarras Porque ha llegado la hora de celebrar 12 años Desde el corazón de América Ombligo del mundo Patrimonio cultural de la humanidad El día de hoy en Lima Celebra sus 12 años Y aquí llega el hombre cusqueño Metro 85 Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita No me dejes la talega que está llena de oro Muévete, muévete, Cholo Cholo Facio Muévete, muévete, Cholo Cholo Facio Así, así, movimiento por aquí Movimiento, movimiento por aquí Movimiento por allá Esa colita, Cholo Esa colita, Cholo Getty, 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 Getty Ese es mi Cholo Y ahora Para los varones Llega La mujer cusqueña Representada A través de la ñusta Cusqueña Y donde está la palma de los hombres Donde está la palma de los hombres Donde está la palma de los hombres Una bomba sexy Una ñusta cusqueña Cholito ¡Feliz aniversario! Alicia De Jacomayo Y ahora Terra para Alicia Y Y Y Eso ¡Woo! Aquí La religión ¡Woo! ¡Oh! 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 Nuestra Alicia Tu Alicia ¡Alicia La Comaio! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Arriba Cusco! ¡Uh! ¡Buenos días! ¡Y donde está la palma de los hombres ¡Arriba! ¡Pabracitos! Para toda la familia Que está presente hoy día Muchísimas gracias ¡Eh! ¿Dónde están los hombres de ojitos hechiceros? ¡Dónde! 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 Las mujeres de ojitos hechiceros ¿Dónde están las mujeres hechiceras? ¡Como Cati! ¡Oh! ¡Como las Justeñas! ¡Eso! ¡Eso Alicia! ¡Eso está Alicia de Acomando! Con la mirada ¡Con la mirada! ¡Con tus ojos hechiceros! Con mi bestia es a mi fin ¡Eso! Con la mirada ¡Con tus ojos hechiceros! Con mi bestia es a mi fin ¡Qué dicen los hombres! Hoy que vengo a apostar aquí y no tengo el dedo en esta vida que yo quiero, ya no es mi vida Hoy que vengo a apostar aquí y no tengo el dedo en esta vida que yo quiero, ya no es mi vida ¡Arriba la mujer! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los cuerpos solteros? ¿Dónde están las mujeres solteras? Con las manos arriba Arriba los bracitos, arriba las cervecitas, arriba ¡El brazo! Desde lejos, desde lejos he perdido, solamente porque... ¡Quillabamba! Desde lejos, desde lejos he perdido, solamente porque... Y la gente de Manas Hoy que vengo a apostar aquí y no tengo el dedo en esta vida que yo quiero, ya no es mi vida ¡Salud, Lobitas! Hoy que vengo a apostar aquí y no tengo el dedo en esta vida que yo quiero, ya no es mi vida ¿Y la gente de Comayo? ¿Dónde está la familia de Comayo? Con la mano, Sarri ¿Dónde están los cusqueños? ¡Arriba el cusco! La gente de Quillabamba ¿Y dónde está la gente? La gente de Maranora ¡Ollanda y Tampo! La gente de Urubamba Antapo ¡Ollanda y Tampo! Y la gente de Canca ¡Que canten los hombres! ¡Levanten la cerveza arriba! ¡Salud, Salud, Salud, Salud! ¡Por tu aniversario, Alicia! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Y la gente de Amoy Shike! ¡Y la gente de Amoy Shike! ¡Son coitas! ¡Por Dios de Rafa! ¡Son coitas! ¡Por Dios de Rafa! ¡Y la mano es arriba! ¡Arriba el amoritos! ¡Arriba la cervecita! ¡Y los guangainos! ¡Qué dicen los solteros! ¡Salud, Salud! ¡¿Dónde están los solteros, Alicia? ¡Ahí! ¡Ahí! El amor es una planta, la unidad, que crece y se marchita, la unidad, que crece y se marchita, la unidad, que crece y se marchita, la unidad, bajo la sombra de un malpato, la unidad. Que crece y se marchita, la unidad, bajo la sombra de un malpato, la unidad, que crece y se marchita, la unidad, bajo la sombra de un malpato, la unidad, esa vueltecita. Y a Raquelita Chacó, Raquelita Chacó La gente linda De Santa Comayor, Buntito Arias Arriba las mujeres Posa, sirve un rato pa' la huñigar Para toda la cara es despedida ¡Las mujeres! Posa, sirve un rato pa' la huñigar Para toda la cara es despedida ¡Arriba los hombres! Apagando estas penas, se unen Cosa que iremos de vos amantes Apagando estas penas, se unen Cosa que iremos de vos amantes ¡Arriba el busco! La gente de Esquinar La gente de Canas ¿Dónde está la gente de Canas? La gente de San Pablo ¡Fuma, fumita! ¡Eso! ¡Échale! ¡Vamos Eloy! ¡Uh! ¡Javier Ventura! ¡Juase Luis Ariza Pana! ¡Salud! ¡Ay, es el compadre! ¡Eso! ¡Y mi compadre Puma! ¡Uh! ¡Échale, compadrito! ¡Por Alicia! ¡Ay, cañita y cañadera! ¡Cañita y cañadera! ¡Cañita y cañadera! ¡Cañita huica sin corazón! ¡Cañita y cañadera! ¡Cañita y cañadera! ¡Cañita y cañadera! ¡Eso, eso, eso! ¡Los dos años de Alicia! ¡Feliz años de Alicia! ¡Eso! ¡Eso me gusta! ¿Qué dicen? ¡Manda mamayo! ¡Manda la Italia! ¡No canso también! ¡Manda la equipo! ¡Manda mamayo! ¡Manda la Italia! ¡Señor! ¡China o Marocampino! ¡Eso! ¡Osa, osa! ¡Para Venturita! ¡Mama! ¡La triple A, alias Soria! ¡Martín Zabalú! ¡El único soltero! ¡Uh, uh, uh! ¡Esa guatita, guatita, guatita! ¡Toda la familia de Puno! ¡La gente de Ñuñoa! ¡Y la gente del Busco! ¡Estoy llorando, amor y amanecerte, por ese charlo que no me entiende! ¡Cómo dice! ¡Estoy estufriando, amor y amanecerte, por este charlo que no me entiende! ¡Vamos! ¡Te quiero decir, que a poco no dice, al poco tiempo, a Dios te dice! ¡Oye, Katy! ¡Te quiero decir, que a poco no dice, al poco tiempo, a Dios te dice! ¡Y la mano se arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arriba los besitos! ¡Eso! ¡Con cariño! ¡Alisa! ¡Eso, si hay guatita, guatita, guatita! Y con cariño Alicia Salud Y para todas las solteras ¿Dónde están tus solteras? Y los solteros ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las cervecitas! ¡Salud! 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 ¡Salud por la lucha! ¡Salud chile sensoria! ¡Y la triple A! ¡Esa picadita! ¡Eso! ¡Esa! 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 ¡Muévele Cusco! ¡Vámonos! Y la alegría Martín Salud Arriba las mujeres Y eso Y dónde están los urubandinos A ver, a ver, a ver, Cholo Dale chorito La pista, la pista Divierte a las chicas solteras Zapateadito, zapateadito Y ahí va su regalito para los solteros ¿Dónde están los solteros? A ver, ahí viene la aniversa Eso Sí, Arriba Otra vez Para toda la familia Familia justaña que está presente hoy día Muchas gracias Eso Leonardo No vamos a San Ñuñoa La gente de Ayaviri La gente De Mapuzán y Caramaya La gente de Putina Alicia 12 años Contigo Perú Una muertecita Otra muertecita Muertecita, muertecita corazón Solo con Alicia de Comayo Vamos, vamos Eso Señoras y señores Alicia con el escenario Doce años Doce años Han pasado Y aquí está contigo Eso Esa picadita Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude La gente linda de Arequipa Esa muertecita Apurima Huancabelica ¿Dónde están los apurimeños? Vamos, vamos, vamos Apurimeños Y los amigos Yandahuanglas Pacucha A Bancaicito Yo me voy Echa el guaguacho ¿Dónde está la gente? Echa el guaguacho ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? ¿Dónde está el guaguacho? Eso Y los grauinos Azúcar Asunción Y que dice mi amigo Máximo Rivera Salud, salud Muévete, muévete Muévete Se cansa Sacude, papá Pisa, papá Pisa nomás Se la llamo Se la llamo Se la llamo Trata de romperle el cuello Eso sí Claro que sí Y como tenían que ser los doce años Claro que sí Acompañaditos de la gente linda Aquí en el Huarocondo Y dónde están los zancachinos Los huangainos ¿Dónde? ¿Qué qué? Y los hermanos de Puno Cholo ¿Dónde está el aplauso para Alicia? Alicia Buenos días Buenos días Feliz aniversario Alicia Muchísimas gracias Bueno este cholo ya no es como los incas Cholo moderno Por eso ya Gracias